En la que es el oráculo maya, un camino de autoconocimiento. Domingo 12 de enero del 2020. Tenemos el día de la semilla lunar. La semilla can es el glifo maya número 4. En la cosmovisión maya, la semilla es representada por el grano de maíz, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes. La semilla es el arquetipo de la conciencia, de la maestría, del potencial. Es la atención. Nos recuerda que nuestros pensamientos son semillas. Y que donde ponemos la atención, crece. Prestar atención a los pensamientos. No somos todos los pensamientos que tenemos. La semilla es el potencial. Nos invita a romper esas cáscaras semillas. Que nos limitan. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos. Nos cuesta el tomar riesgos. Todo riesgo en la vida, todo riesgo en la vida, toda decisión. Tiene beneficios, costos, pero también tiene beneficios. Y bueno, ahí con las campanas del pueblo. Y romper esas cáscaras. Entonces, si estás en alguna situación, vas a tomar alguna decisión que consideras riesgosa. Ver en una balanza costo-beneficio. Y no negarse inmediatamente. Porque la mente, cuando siente que hay riesgo, lo primero es como que... Pues, se niega, ¿verdad? Y lo descartamos inmediatamente. Entonces, adentrarnos porque ser más espontáneos. Nos han condicionado a buscar constantemente la seguridad. La seguridad en todo. Seguridad en el trabajo, en las relaciones. Seguridad en la salud. En todo queremos como asegurarnos. La raíz de toda inseguridad yace en esa adicción a la seguridad. El tonal 2. Los dos puntos. K. Es el tonal lunar. Nos marca los desafíos. Y nos recuerda que vivimos en dualidad o meteotl. Luz y sombra. Nos recuerda que somos duales. Para que exista algo, debe existir. Y es su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Nos recuerda que tenemos sombras. Y que las sombras encierran el mayor potencial de luz. Entonces, cuando no hay que negarlas. Hay que reconocer que todos tenemos emociones densas. Que nos cuesta controlar enojos, celos, etc. Pero si no lo reconocemos, lo que negamos nos somete. No porque lo negamos o no lo reconocemos, no lo poseemos. La sabiduría está en reconozco mis sombras y las utilizo. No dejo que la sombra me utilice. Guía el guerrero. Sib, glifo maya número 16 y el guerrero Sib nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no está fuera el enemigo la mayor batalla es con nosotros trascender el ego todos tenemos un ego una personalidad que nuestra mente ha creado con la cual nos identificamos sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones de los títulos del dinero nos han enseñado que los títulos te hacen como valer más y creemos que somos eso solamente son papeles que el espíritu encarnado juega en esta gran obra llamada vida la valentía no es carecer de miedo una persona valiente reconoce sus miedos y los enfrenta cuando lo hacemos desaparecen el aliado el águila men glifo maya número 15 y el águila men surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal es la visión nuestro aliado es ampliar nuestra visión elevar nuestra visión cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma buen día para pensar diferente hacer las cosas de una manera diferente y si estás pasando alguna crisis cambia tu ángulo enfocarnos más en soluciones en agradecer aunque sea algo malísimo no porque me pasa esto para que me pasa que puedo aprender la tierra es el poder oculto cabán glifo maya número 17 la tierra el poder de las sincronicidades prestar atención a las señales que se nos brindan en nuestro camino esto es muy importante esas aparentes casualidades encuentro con alguien alguien que no habíamos visto en mucho tiempo alguien que estabas pensando etcétera tienen el potencial de cambiar la vida si prestamos atención porque la mayoría no prestamos atención pensamos que es casual y bueno el reto el desafío el mago ish glifo maya número 14 el reto del día es la integridad vivir con integridad si estás en una situación donde tu integridad hacer lo correcto se pone puesta a prueba prestar atención a hacer lo correcto la mayoría la mayoría busca el beneficio personal como me puedo beneficiar de la situación quizá puedo ocultar ciertos detalles para salirme con la mía el gran los ojos del gran espíritu siempre están viendo no podemos engañar como aquí en México anteriormente antes de este gobierno todos los demás desde que se inició la historia de México en gobiernos no en las culturas ancestrales en gobiernos ha sido corrupto todos estos personajes del neoliberalismo que son corruptos porque esa es parte de ser neoliberal creen que se salen con la suya robando tanto ahorita por ejemplo un expresidente que está en la ojo de la mira yo creo que es la palabra corrupción en el diccionario sería la foto de Felipe Calderrón que alcohólico es también un ladrón o sea y lo ves como está pequeñito con lentes así gordito o sea la gente se va y como habla y a todos los engaña digo que va a pasar con estas personas creen ahorita que se dan la gran vida robe y robe cuando lleguen al plano espiritual me va a gustar mucho que me encuentre con ellos y ver en qué tipo de plano están un plano un poco infernal o sea no muy agradable en verdad y bueno estamos en la trecena maya de la noche Akbal trece días empezó ayer que se nos invita a prestar atención a nuestros sueños tuve un sueño donde veía un ovni ayer pasó uno arriba de aquí lo grabé voy a subir el video este ah pues ahorita lo lo voy a poner ahorita que estoy hablando ya pensé y al principio esa luz vi una luz que se acercaba a mí me gusta tengo una vista de la montaña hacia Cuernavaca hacia rumbo a Tepoztlán desde mi ventana de mi hogar de mi cuarto y y ya conozco las estrellas porque ahorita se ven bien y hay unas muy brillante como Sirio que se ve y lo que hice pensé que era como una estrella pero se fue acercando y estos tipo de avestamiento con esta energía anteriormente la he tenido en estas fechas y tomé la cámara y se viene acercando acercando venía como a 50 100 metros a lo mucho de altura y pasó exactamente arriba me cruzo y lo grabo y no es un avión pero a simple vista alguien que lo viera dice es como un avión porque todo lo que vemos en el cielo creemos que es un avión pero bueno esa es mi historia personal de ayer que que bueno ven que hago los vídeos con un día de anterioridad y y fue la el eclipse lunar entonces lo tomé como señal si te interesa conocer más acerca de ti hazte para allá por favor tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda conócete a través de una sabiduría ancestral conoce tu luz tus sombras tendencia en tu dualidad tus dones tus retos en esta encarnación que trabajar mejora tu vida que mejor inversión que tú mismo que tú misma para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros y esto es algo que no entendemos que mejor inversión que tú mismo que tú misma en vez de gastarte el dinero en ese vestido en esos zapatos en ese bar para que tengas una resaca y todo invierte en ti en verdad queremos que todo cambie pero nosotros no seguir igual de inconscientes si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita factormaya.com o eloráculomaya.com hay un enlace con toda la información si te gustó este video y lo estás viendo suscríbete en el canal para que reciba las notificaciones si quieres sincronizarte que mejor manera que empezar con una información que nos ayuda a reflexionar gratitud infinita por su atención lo reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino sea la paz de la naturaleza y el cosmos en todos y en cada uno de la naturaleza en todos Gracias por ver el video.